Voy a ver en el tiempo que me queda Que es bastante poco En realidad Voy a Voy a intentar hacer lo que pueda en el pueblo Para no Para que no se alargue mucho Para que luego no tenga que No tenga que Que hacer un vídeo Bueno, de todas formas va a ser un vídeo solamente de cosas del pueblo Pero para dejarlo ya hecho básicamente Claro que seguramente eso lo veréis ya en el siguiente vídeo vosotros Pero bueno Voy a hablar con mi querido amigo El Gorón ¿Qué pasa contigo? ¿Pero qué? ¿Cómo has conseguido entrar? Cavando un túnel Pero si para qué quieres un pasadizo ya Si ya está el camino libre Terra del presidio Vaya, justo donde voy yo No No puede ser de otra forma Bueno, me voy Me voy a Celestea A gastarme las rubias Un momento Porque me parece recordar Que por aquí había algún bicho Espero que no sean hormigas Como sean hormigas me voy a joder Que había algún tipo de bicho A lo mejor que solo puedo conseguir aquí No me gustaría Bueno, una puta pieza de ámbar Estúpidas hormigas Que no es lo que estaba buscando A ver si hay algún otro tipo de bicho aquí enterrado No, no, no hay más que hormigas Me cago en la puta Ya verás como no va a haber nada Nada ¿Qué es eso? Ah, no sé La cresta del pájaro Nada, he perdido un montón de tiempo Pensaba que había algún bicho ahí No sé que me hiciera falta Venga, volver a Celestea O Celestea, en realidad No sé por qué estoy diciendo Celestea Es Celestea que tiene el acento y todo Bien grande, además Vale, a ver cosas Los tesoros los voy a dejar para luego ¿Por qué? Porque pueden ser rupias Y tengo todas las que necesito Tengo las máximas que puedo tener Así que hasta que no Gaste dinero No voy a ir a por ellas Ya he marcado todo Esto no me hace falta Aunque tal vez Tengo que volver a hacer alguna otra misión estúpida A ver si le pago la deuda ya Al tío este de la lámpara Odio cuando pasa eso Porque pierdo un montón de tiempo Y me pasa muy a menudo Vamos directamente al bazar Que es lo que me interesa Dejarme los cuartos para poder coger más Cuanto antes me los gaste Antes cojo más dinero A ver, a ver, a ver ¿Quién quiere pasta? ¿Quién quiere pasta? ¿Quién quiere pasta? ¿Quién quiere pasta? ¿Regal o pasta? ¿Todavía no tienes el nuevo escudo, cabrón? ¿Qué? Ah, esta tía me habla ¿Qué tienes? ¿Alguna poción nueva? No la quiero Me voy Resistona 500 Vale, actualmente sí que la quiero Porque me sirve para hacer una misión La cosa es A que no me queda ningún hueco Déjame ver ¿Cómo? Hold away shot botellas Mierda, puta No, que no es el 1 Deja de insistir La botella no la tengo vacía Pero Es que también es tontería usarlos Es que voy a mejorar el escudo ahora mismo Pero es que si me vendieran el último escudo Pues ya como que me lo dejaba puesto Y no Voy a mejorar el escudo solo por vicio Solo por tenerlo ahí mejorado Escudo Una puta garra de monstruo Me falta Eh, pues esto Joder, larva de abeja De esto ni tengo todavía Y de esto un cristal mérfico tampoco tengo Bien, no puedo mejorar nada Puedo mejorar esto Me interesa mejorarlo Veamos Primero las cosas importantes Joder, quiero el escudo Me pide Tengo 100.000 Plantas rodadoras Y broches calaverico Esto me pide broches calaverico Justo 3 y 1 O sea, puedo mejorar las dos cosas Vale Hecho Sí, ya lo sé Vale, a ver Muy bien De todo lo que podía mejorar He mejorado lo que menos me interesaba Lo único que he podido Pero es que yo creo que ya me tenía que vender El último escudo ¿Por qué no me vendes el último escudo? Hijo de puta Tú no Me refiero al otro Pero tú Guay Guayu no venderme el escudo ¿Por qué no tienes aquí un escudo bueno Y bien? Y ahora bueno Si al fin y al cabo necesito una botella vacía Así que Tendré que usar Tendré que usar esto Y ahora Véndeme la poción esta de Esta mina No, esta no Esta de aquí No la quiero En realidad yo no la quiero para nada Lo único que quiero es para Porque me sirve para completar una misión de estas del pueblo Venga Me la llevo Sea por rupias Tengo 1.300 todavía Dura 3 minutos Bastante Pero me parece una gilipollez Me parece que Si la mejorabas Hacía que no te bajara Directamente la estamina O algo así Para eso ¿Para qué coño Poner un medidor de estamina Si quiera? No sé No sé si es que te baja más lento O directamente Te dura infinito O dura más tiempo La El efecto De 3 minutos A lo mejor son 6 minutos O algo así Pero bueno Que no pienso comprarla Para usarla Pienso comprarla para Hablar con el capullo este Lo cuqui Pero si Ya la encontré Vale Vale Pues tirando Ahora A ver ¿Qué cojones Tengo que hacer? Primero voy a hacer La misión esta Así Y luego ya A ver Paso Venga Rapidez Paso Voy a dormir Tengo que hacer que sea de noche Y también Por esto voy a buscar Unas cuantas gemas de gratitud Porque Cada vez que completas una misión De estas Te dan gemas de gratitud Te dan 5 gemas de gratitud Al que la persona Que le hayas hecho el favor Digamos O que le hayas hecho la misión Pero también hay gemas de gratitud Repartidas por el pueblo De una en una Eso sí Una por ejemplo Aquí En el puñetero Escritorio de Link Link está Link siente gratitud Por algún motivo 18 19 Creo que con Era con 30 La siguiente A ver Vea si está la mágica Rupia que se regenera Sí que está La rupia azul Que alguien me pone Algún admirador Porque yo no la meto ahí A ver ¿Qué misiones podía cumplir? Aquí no me acuerdo Ah No Así que Bueno Primero voy a ver A grullo Que está Haciendo flexiones Venga 5 6 7 Eres un manta Tío Pues entrenando No se aporta nada Ser tan la mierda Y como me da vergüenza Entreno de noche Me canso Venga Link Será resistone Que lo acabas de comprar Aposta Porque ya sabías la misión Cabrón Que ya la has hecho Venga Toma Ya que le he dicho Ni hablar Que a veces le dice Si te niegas Te dan cosas extra Pero bueno Ya está hecho Toma Para ti Puedes haber dado la pasta Para que la fuera a comprar O algo Pero no Me la has robado directamente Depende de ti Se acabó lo de llorar Para las esquinas Más te vale Ven Tira Esta misión Lo que pasa es que Es muy cansina Por esto Tienes que volver A hablar con él Otras dos veces más Incluso tienes que volver A dar resistone Otra vez más Pero Bastante después En el juego Tienes que volver A hablar con el tío Varias veces Y no sé por qué Hablo con ella Y Vale Había otra misión aquí Pero todavía no se ha activado Tenía que hablar con alguien Me parece que va a desactivar la misión Sí En el retrete hay una misión Ahora Por aquí abajo No puedo salir por la puerta De abajo Por algún motivo Yo todavía no entiendo por qué Pero bueno Ahora No hay nadie más Con quien quiera hablar aquí Tengo que ir Ya se me tengo que ir Lo primero Tengo que ir a la casa De una Ah no Tenía que haber Por cierto Se me ha olvidado hablar Que es otra cosa Que no he explicado Cada vez que hablas Con la tía Iré a hablar con ella De noche A ver qué dice Tienes que hablar Con la tía esta Que está en En el almacén ¿No? Porque No sé Si hablabas con su padre No sé quién te decía Que estaba Que estaba deprimida Que nadie la quiera No sé qué mierdas Y tenías que ligártela Básicamente Hablando muchas veces con ella Estoy pasando de los bichos Vilmente O sea Me dan igual Estoy yendo a la casa De la tía Esa lo más rápido posible Cojones Cuanta vida salvaje Hay por la noche aquí ¿Ya? ¿Ya? Pues ya Ahí está La de la consigna La paula Hay otra misión Que es Si hablas mucho con ella Pues es Se enchocha contigo A ver Tú Me da igual En mi casa No pienso Bla 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 Nada Tengo que ir a hablar Por el día Con ella Pero bueno Al fin y al cabo Puedo hacer otra misión Por aquí Ya está Así que me van a dar Las gemas inmediatamente Y ya que estoy Voy a seguir buscando A ver A ver Veamos No sé A dónde estoy yendo Tengo que ir A la casa Esta De aquí Sí La de Cooker Porque Por el amor De Dios O sea Fíjate Qué Mierda De Casa Está Jodidamente llena De mierda Pero en total Verás que tengo la casa No, sí Ya Maldita sea Es un puto Ester colero Pero es que me aburro Pero ya no es Me aburro Son condiciones Higiénicas Normales O sea Que igual no te importaría Limpio O sea A ver ¿Quién no se lo esperaba? Que En el mismo momento En el que me han dado La puñetera aspiradora portátil Hubiera una misión En el pueblo De joder Link Límpiame la puta casa O sea Es ridículo En el mismo momento Que me han dado La aspiradora Link Ve a limpiarme la puta casa Que yo no sé O sea Límpiame la casa Pero Link Hazme un sandwich O sea Frígame los platos Hazme la colada ¿Qué coño es esto? Es la peor misión del mundo Voy a empezar limpiando el suelo O sea ¿A quién cojones Se le ha ocurrido? Link Límpiame la casa Maldita sea O sea Es que Es muy absurdo No me digáis que no Que una de las misiones De gratitud Sea limpiarle la casa A una señora Que no le apetece Pero es que esto Esto no es una casa Esto es Un puñetera cuadra O sea Que han vivido Cerdos seguro Ya no te corras Ya vamos A cargarnos Todas 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 Las cosas que tengo por aquí El plato El jarrón No le importa O sea Mira Fuera Todo fuera Las camas Venga Venga Más cosas a la mierda Fuera Mira eso sobra Eso está sucio Hay que tirarlo directamente Las ventanas Pero macho Es que no es posible O sea Tienes que No puede vivir gente aquí Nada más que de Nada más que de caminar Por el suelo Se va Todo ese polvo O sea Ahí no ha caminado nadie Nunca Van flotando por encima del suelo No es posible O sea Directamente Son cosas que son imposibles Oye Esto ya está ¿No? ¿Qué me falta por limpiar? Porque esto es Paro automáticamente Cuando lo haya limpiado todo Mira Una parte del suelo Que está ligeramente sucia Por aquí también Que mal he limpiado yo Ya está Me ha dejado una pota de polvo Yo me pregunto ¿Cómo? Porque Le estoy tirando aire No estoy recogiendo No estoy tirándolo a ningún lado No estoy barriendo Y tirándolo eso fuera Ni nada Lo estoy moviendo por el aire Y luego en algún momento Volverá a caer Un momento Bueno Perdón por eso ¿Qué acabo de hacer? Ya he terminado Bueno He terminado de limpiar esto ¿Qué es lo que estoy diciendo? O sea Si yo hago así La porquería no se va Se queda en el aire Y luego volverá a caer No tiene ningún sentido Ups Me estaba yendo Sí, sí, sí Claro, claro Señora Págame Todo lo que quiera Dame los cuartos Bueno, y la gratitud Que básicamente Esa por lo que he venido Si fuera por 20 rupias Que me va a dar No lo hacía 20 rupias Venga Ahí está Nada No me dejan saltar los diálogos Lo que daría porque me dejaran saltar los diálogos Nada, si esto no vale para nada Ahora Sí, claro que me voy Joder Que no Le voy a dar conversación O sea ¿Qué le voy a decir? Ahora Esto es muy fuerte O sea Yo salgo Salgo de la casa ¿Vuelvo a entrar? Ah, pues no Es que Luego cuando Cuando vuelves al cabo el tiempo Oye Déjame en paz Si ya me lo has dicho Vale, vale Es que No sé Una vez que yo Una vez que Después en el juego Cuando lo hice Le limpié la casa Me pagó Me fui Volví a entrar Volví a estar hecha una puta mierda Y yo ¿Pero qué coño has hecho? Hija de puta ¿Cómo es posible que la hayas resuciado ya? Veamos ¿Alguna otra misión? Por aquí No Voy a recorrer el pueblo Buscando gemas de gratitud Y voy a cortar el vídeo ahí Yo creo A ver Quita bicho Madre mía Me distrae Me cambia la cámara A ver Creo que había gemas de gratitud Por aquí arriba Ya te digo Están Desperdigadas por el pueblo Hay varias Aquí Por aquí Vale, no Esta me parece que es la que ya cogí Cogí dos o tres Me parece ya Ya no me acuerdo Cuáles de ellas son Lo que voy a hacer Es voy a volver A donde rescaté Al currupeco Porque hay dos gemas de gratitud Y además En el En la mazmorra que hay antes Por aquí llego más rápido En la mazmorra que hay antes Hay Hay murciélagos Y puede que me den Lo que me falta Para conseguir Para conseguir mejorar No recuerdo Qué objeto Ahora mismo Aquí no hay nada Y seguramente Recorra un poco el pueblo Para ver si encuentro Gemas de gratitud Y corte ya el vídeo A ver Espérate Puedes un murciélago Igual Tú me puedes dar Lo que necesito Bueno Ahí está Esto necesito Me faltaba uno de estos Me parece Para mejorar Uno de los objetos No recuerdo cuál Pero Lo necesito Mira Más de otro Y todo Cuanto más mejor Si luego me van a pedir De esos varios A ver Tentaré matar Todo lo que pueda Venga Moriros Mira Más de otro Joder Qué cabrón Me ha mordido Ahora aquí hay una zona Que Muérete Por favor Mierda Si no me he cansado Aquí hay una zona Que no vi la primera vez Que luego sí descubrí Que ahí No sé Supongo que son rupias Siempre son rupias Ahí está A ver A ver A ver Importante Tú Luciérnaga Ole Ahí Que hay muchos bichos Que también se lo tengan De noche A ver Te estoy viendo la sombra ¿Por qué no bajas Si me atacas ya? Nada más Vale Ahí arriba ya subí me parece Así que no debo ver nada Y bueno Voy a darme prisa ya O sea Ya he conseguido suficientes Lo sucede Digo Conseguiré Conseguiré materiales Entre vídeos Sin grabarlo Me cazaré Todos los bichos Y todos Cogeré todos los materiales Que pueda Para que me sobren Luego cuando tenga Que mejorar algo Porque si no Se va a hacer eterno O sea No quiero hacer partes Que sean nada más De yo recolectando Gilipolleces Ahora mismo Estoy haciendo misiones Así que Básicamente Sí que cuenta Vale Llevo ya 25 Me faltan 5 más Y creo que puedo Encontrar 5 más En el pueblo La primera aquí Aquí está Justo donde rescatamos Al Currupeco Pues Lo agradece Y hay una mierda Cagó una cosa De esas Brillantes Ahora Las otras ¿Dónde coño están? A ver A ver Voy a volver Todo lo rápido que pueda Porque ya aquí No voy a luchar Contra los mismos Bichos Me da igual Que me den materiales Ya los conseguiré Por mi cuenta Venga Más bichos Mientras estoy pensando ¿Dónde pueden estar Las otras gemas de gratitud? Joder Que en el pueblo Hay bastantes Pero no recuerdo dónde Sé que conseguí otra En el segundo piso Del De la zona La cosa esta De la calabaza Ahí va No Dios Ya me acuerdo Cuál es la tercera La tercera misión Que tengo que hacer Para el tío De las calabazas Es tocar la lira Y no Y se me da fatal Tocar la puta lira Porque se maneja Con el mando de Wii Evidentemente Como todo En este juego Hoy Y no No sé Se me da muy Muy mal Menos mal Que no te pide Que lo hagas Perfecto Porque como ¿Dónde Cojones Están Las gemas De gratitud Creo que en la escuela Ah sí Vale Sé donde hay dos más Una en la escuela Y otra En Bueno no sé Si la de la escuela La conseguí ya Así que voy a ir Directamente A la zona esta De entrenamiento Con espada Hola Al gimnasio Me parece que hay En total Como 15 O algo Yo no Había puesto eso Fíjate que aquí hay Una Aquí escondía Que para verla Te puedes morir Y me voy Aquí no tengo nada más Que hacer A ver Necesito otras Tres La forma más rápida De conseguir 5 Es hacer la misión Esta de que te quiera La La tiesta De la consigna Pero Como Joder Estoy pensando Y ahora mismo No se me ocurre Donde están el resto Creo que tengo que ir De todas formas Tengo que ir A Algo de la calabaza Ahí hay una seguro Y aquí Hay otra que mía Está escondida En la planta Gema de gratitud Creo que ya Creo que aquí ya no hay más Me jode Porque me falta Una más que dos Para poder ir a hablar Y que me dé El saco Vale No recuerdo Si me da un cuarto De corazón O O ya la bolsa De gemas La bolsa de rupias Grande Voy a mirar Que no hay ninguna Por aquí escondida No vaya a ser Nada Lo que voy a hacer Espero poder Entrar aquí A cualquiera De estas invitaciones Sí Voy a hacerlo de día Voy a ir a hablar Con la de la consigna Lo primero Porque además Bueno De todas formas Tengo que hacerlo de día Por si no no puedo volar Hasta Hasta la isla esa Voy a hablar Con la de la consigna Voy a mejorar Creo que es el escudo Que tengo que mejorar Y este va a ser Un vídeo largo De hacer el gilipollas Por el pueblo Pero bueno Cuanta más gilipollas Hagamos juntas Menos habrá que hacer luego Menos habrá que cortar La acción Y puedo salir por aquí No sé por qué estoy bajando Y al bazar Que voy Este no me dice Nada interesante Por todo Las gemas de gratitud Solo aparecen de noche Por eso lo he tenido que hacer De noche No por otra cosa Y tú ¿Por qué no tienes El escudo bueno? ¿Quieres que te apunte Muchas veces Con la cámara? No Pues ya está Nadie de esos Me quiere hablar Mejorar Mejorar Siempre mejorar El escudo El escudo va bien Este escudo Mola un huevo Me ha hecho el diseño Dale Tira para allá Así Dale Dale Y tanto que dale Bueno Bueno Como tengo que volver Al bosque En el siguiente vídeo Estoy pensando Como necesito Creo que Para mejorar El escarabajo Para poder Que haga turbo Me parece que necesitaba Un panal de abeja De estos Como hay un montón Ahí en el bosque Seguramente Me lo consigue hacer Si hay algo más Dímelo y tal Vale Voy a comprobar Que es lo que me faltaba Para esto Larvas de abeja Efectivamente Esto necesito Y flores arcanas Que me he encontrado En la anterior zona Bastantes Ahora ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cristal maléfico Ni tengo Y también necesito Larvas de abeja Para esto Y colas de lagarto Pero bueno Esto ya me Es un optativo De narices No creo que ni siquiera Que lo mejore A lo mejor Ahora Ah, sí Venía a hablar contigo Básicamente Y luego no habló contigo Oh Esto bienvenido Te veo distinta No, en realidad no Pero bueno Que va No tiene nada que ver Con que me alegre De verte Blablabla Como que no Venga Déjame guardar Cosas Que en esta vez Sí que quiero guardar Cosas De verdad Sí, quiero guardar Finalmente vengo A hablar con ella Solo para darle palique Para que Se enchoche conmigo Porque luego me dan Gratitud Por hacerlo Pero bueno No por otra cosa O sea A mí me da igual Que vivo o muera Esta mujer Voy a coger el escudo macizo Porque ya al fin y al cabo Lo prefiero al de madera Y ya como no va a haber electricidad Gracias a Dios Ahora, listo Muchas gracias Y ya que estoy Voy a ver si lo puedo mejorar No creo Supongo que me pedirá Algo más De lo que tengo A ver Garra de monstruo Me falta una Planta rodada Me falta una ¿No te parece Absurdo? Porque a mí sí Siempre me falte uno de todo Pues nada Bueno Creo que no he comprobado Cuanto me pedí el tirachinas Ah, laja telebrosa Todavía no tengo de esas Aunque sé dónde se consiguen Y es dentro de nada Voy a conseguir un montón ¿Cómo te vas sin más? Bueno, yo qué sé Quería golizmear Joder Soy español Me gusta golizmear Ya está ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Irme a la A la Calabaza Vamos ¿No puedes hacer un poco más De parkour, macho? Que por ahí no es A ver Luego Sé que me quedan Tengo un montón de cosas Por coger Ya lo sé Los he marcado y todo Pero Los coger después de ir a la calabaza Porque Porque no sé si estoy yendo bien Ahí está Si la veo de fondo Porque quiero ver Qué misión estúpida Me hacen hacer Y también Tengo que venir de noche Para Tengo que ir de noche A la calabaza Porque La siguiente misión Me la hacen de noche Y ahí Y estoy seguro De que me he tenido que dejar Alguna gema de gratitud Por ahí Y me gustaría conseguir Todas Las que pueda Ya Llega No te estampes Como de siempre Pájaro Menos mal Voy a meterse al río Por si había algo Pero vamos Que no hay nada Este parte Es el cofre Que no mostré Que conseguí Porque bueno Lo había mostrado En realidad Pero se me jodió La grabación Entonces no lo podemos Pero bueno Aquí había 300 rupias Uepale Vamos para adentro ¿Tú? ¿Qué viene? ¿Todavía? Ah Todavía no sé lo que Pues no No pienso comprar sopa De mierda Gracias Si no Sí Pues dame trabajo Y trabajo para ti Si no me das trabajo No trabajo Lo que voy a hacer Es que voy a dormir En su cama Hasta la noche Sé que la siguiente misión Es tocar un concierto Con la lira Con la hija suya Pero me parece Que para eso Tengo que hacer La siguiente Tengo que hacer El siguiente templo O algo así Si no Por lo visto No puede ver Que tengo una lira Por algún motivo Vale Estoy casi seguro De que hay De que había Una gema de gritón En el segundo piso Pero me parece Que ya la cogí Efectivamente Pero bueno Sé de buena tinta Que aquí fuera Hay por lo menos Una más Que haya más No lo sé Pero me fastidiaría Mucho quedarme A falta de una Gema de gratitud De no De no poder hacer El A ver Ahí hay bichos Que bueno Ya cogeré O tal vez no Aquí hay una gema De gratitud Ahora es ¿Hay alguna otra? Porque me gustaría Que hubiera otra No he podido mejorar Esto ¿verdad? No Ah No tiene turbo Es que con Con el bicho Este con turbo Puedo conseguir Otra gema de gratitud Que está lejos Que está arriba En no sé qué sitio Y la puedo coger Voy a ver Por aquí alrededor Si hay alguna gema Pero me parece A mí que no O sea Que estoy jodido A falta de una gema No hay más gemas No ¿Sabes lo que te digo? Voy a mirar un momento En internet Porque estoy seguro De que había alguna gema Aunque sea la principal Que me he tenido que saltar Y a falta de una gema No me voy a joder O sea Hasta la mañana Duerme ¿Dónde coño Está la guía? Que no estoy usando guía Para pasarme el juego En realidad Pero que solo lo hice Para ver las putas gemas Estas que las quería ver Y quería intentar acordarme Y hacerlas de memoria Pero Pero me parece A mí que va a ser que no A ver Muévete un poco Link Entretena a la audiencia A ver Gemas Gemas Y misiones de gemas Anda pijo Ya sé dónde está Ya sé dónde está Que me la encontré Totalmente de casualidad Sin mirar nada Ahora que me acuerdo Qué tonto Lo podría haber hecho ya Bueno Pues más minutos Aquí de vídeo Para no hacer nada No es lo que No es lo que mola Perder el tiempo Viendo nada Estúpida gemas Bueno Bueno Ni intentes pasar Oye Pasa por debajo Es lo que pretendía Ha sido intencionado Totalmente Yo no sé No sé qué coño Me pasa con esa Puta piedra Pero no consigo Pasar nunca A ver A ver Sitio donde dormir Dormir Y que no tenga Que no tenga que Sitio donde dormir Igual Aquí Hay dios Y además Si Si de hecho Hay otra Gemma de Gritun Más Ahora se han de Dos gemas De Gritun Más Copón A ver Voy a dormir En la casa De Cooker Mijo A ver si está llena De mierda Otra vez Solo por curiosidad Sí Hija de puta Has tardado Voy a dormir Aquí en la cama Llena de mierda Hasta la noche Está bien esto Que no le importe A nadie Que durmas En sus camas Y que no le importe A Link Dormir en esa cama Por el amor de Dios Yo no podría Cojones Está llenísima De mierda Sí Sí Claro que me voy Sí Solo he venido A aprovecharme De tu cama Eso no ha sonado bien Estoy intentando recordar Qué casa era La que tenía Una gema Hay una Una casa de estas Tiene gema de Gritun No recuerdo cuál Ese es el problema Digamos que es Por ejemplo esta Tal vez no lo sea Digamos que Para nada En absoluto ¿Quién tenía Una gema de Gritun En su casa? Me parece que Ah La chica esta No sé Sí, sí, sí Ya sé Ya sé qué casa es Lo que no recuerdo Dónde está situada Ah vale No Ya me acabo de acordar Está Más arriba Aquí No leas el cuadro ¿Cómo coño Se entraba? Ah, era Aquí debajo Vale Es que el pueblo Tiene una organización Súper rara Y no me lo sé Eso sí Está más plagado De bichos Por la noche Yo no sé Joder Ah, no quería Mataos a todos Pero tendré que hacerlo Me habéis obligado Esta casa Tiene una gema Porque además Fíjate Que es la pareja De hermanos A ver si aparecen Está la puñetera Pareja de hermanos Les debo Once gemas de Gritun Porque son Diez Más una Que me voy a llevar Aquí está O sea Están tan agradecidos Que no solo me dan Cinco cada uno Sino que me dejan una Para que la encuentre luego Están agradecidos Del todo Ya tengo treinta Ya puedo ir a ver A Bartolo A que me dé Creo que Creo que Las rupias O O sea Creo que El saco de rupias O el O una pieza de corazón En cualquiera De los dos casos Me viene de puta madre Y ya que estoy Antes de que se me olvide Voy a encoger La otra pieza Mierda Quería parar Ligeramente antes No me está siguiendo Ningún bicho Aquí Otra pieza Una gema de gratitud Luego ya El resto No las puedo conseguir Todavía Necesito El gancho Y no sé Miento Hay otra pieza más Por dios Esto está plagado Y me he saltado la mitad Que Joder Madre mía Me he dejado Además he pasado por delante Claro que esta pieza Es jodida de encontrar Por eso me diré la guía Hay una guía en internet Si sabéis inglés ZeldaDungeon.net Me parece Que tienen guía Además del juego De todas las piezas De gratitud Estas Y piezas de corazón Y tesoros De la diosa Y un montón de pollos Y demás Y esto para ahorrar Un poco de tiempo Para saber donde estaban Si que lo miré Que Cuáles serán las misiones De gemas de gratitud Y donde están escondidas Para mostrarlo Y para Para que no fuera tan largo Porque Como tenga que encontrármelas Yo de casualidad Esta Esta no la voy a encontrar En la vida ¿Quién coño va a mirar Que aquí hay un saliente? Bueno seguro que hay alguien Que lo ha encontrado De casualidad Pero joder Yo Si no es el que me caiga Por accidente No lo hubiera visto Y con esto Creo que ya no me dejo ninguna Y aunque me las deje Ya no voy a volver a por ellas Lo que Lo voy a hacer de día Porque da igual hablar con Bartolo De día que de noche Y de día es más mejor Porque no me atacan bichos Que hay por aquí No puedo entrar Pues está cerrado Yo no sé por qué coño Cierras la puerta de abajo Y la de arriba ¿No? ¿Qué sentido tiene? Si cierras Cierraslas todas Y si no Pues no cierres Nada Nada más que para hacerme Más de andar a mí Y esto se está alargando Alarmantemente O sea no quería yo Tirarme una hora En la En la mazmorra Y me voy a tirar una hora Dando vueltas por el pueblo Pongo Merece la pena Si no queréis ver esto Solo tenéis que saltároslo Y en el siguiente vídeo Pasarán cosas de verdad Quiero dejar toda la mierda junta No es mierda En realidad O sea Quiero decir Misiones optativas Cosas que no son importantes Para la historia ¿Vale? Y son mazmorras Que las mazmorras Pues siempre molen y tal Porque esto Es optativo O sea es que Directamente Son piezas de claritud Que esto es Lo más optativo Que había en el put Esto es como Encontrar las esculturas doradas En el En el Okina of time O sea es Es optativo Totalmente O sea Puedes no conseguirlas todas Y no pasa absolutamente nada Pero bueno Yo por si acaso Les muestro Todo lo que pueda Y aún me falta Coger los tesoros Pero bueno Si me da Estoy esperando Por si me da El La 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 bolsa grande Porque así Si puedo llevar más rupias Y me encuentro rupias En los cofres De la diosa Pues eso que me Eso que me llevo Que pueda guardarlas todas Y no me quede A ver Link Madre mía Eres la mierda ¿Por qué no puedes correr Un poquillo más? Tienes que descansar Cada 5 metros Tienes que descansar Bueno Menos mal Ya estamos con Bartolo Este tampoco le vendría mal Tampoco limpiar la casa Venga Sí Dame cosas Yo lo acepto todo Sí Nena Sí El zorrón grande Hasta 1000 rupias Eso hace un total de 1900 rupias Eso hace que sea de puta madre Venga Tú dime ¿Cuántas? Ah sí El cofre misterioso Eh ¿Qué más? ¿Cuántas? 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 ¿Cuarenta? Claro que puedo conseguirte cuarenta Quieto No se te ocurre abrir el cofre Denre una cosa horrible A mí basta con que me digan Que no haga una cosa Para que la haga Yo solo te digo eso Medallión marino Objeto maldito Dotado de poderes místicos Y etc ¿O tendrás rupias? Encontrarás tesoros más fácilmente ¿Suena bien? Pues no No suena bien Yo sé Tú sabes alérgico a las cosas buenas Al amor Y pero Es objeto maligno Hazme caso Que no puede abrir su alforja Me da igual No puedes sacar tu escudo Ni tus pociones Aunque lo necesites ¿Ves? Es una putada Espero que la salda a reacción Pero de todas formas No lo voy a llevar Tesoros y mierdas Tengo bastante Bueno Miento Sí que lo voy a llevar Lo voy a llevar Cuando no voy a estar grabando Para encontrar Para encontrar Tesoros Porque Porque Para no perder tanto tiempo Y para que no hace falta Que aguantéis vosotros Un vídeo De misión exotativas Está bien Pero un vídeo De yo buscando Larvas O buscando O buscando Yo qué sé Abejas Es una gilipollez O sea Eso sí que no lo pienso Mostrar en el vídeo Eso sí lo voy a necesitar Porque voy a querer Mejorar objetos Y tal Venga para arriba Venga para arriba Salta como una rana Vale Ahora Antes de que se me olvide Dios Link Joder Madre mía Voy a entrar A la otra tienda Que no he entrado Cuántos objetos Tengo Acá lo digo Estoy intentando Abrir el zurrón Y es precisamente O sea Estoy intentando Abrir lo de los objetos Y es precisamente Es lo que no puedo Porque tengo el medallón Maldito Pero bueno Eso lo dejaré En la consigna Enseguida En cuanto consiga Entrar en la tienda Del otro Papanatas Este De la bici ¿Dónde te has metido? Ahí está Déjame subir No me tientes Déjame Ahora Tengo 1300 rupias Espero poder comprar Cosas guays Vale Lo más seguro Que compre esto Eso sí Es carismo Pero me da igual Sí, sí Lo necesito O sea Cuanto más huecos Mejor Me lo llevo Es el último Ya no me vende Ningún hueco Más para la alforja Y de hecho Ya tengo todos Los huecos Para la alforja Eso La verdad es que lo necesito Para cuando me den La cuarta botella Necesitaré otros Cuatro objetos extras Y con medallones Y gilipolleces Se gasta O sea Ya no puedo comprar Nada más Porque esto es caro De cojones Y esto también Es caro de cojones Pero como ahora puedo Llevar más rupias No me importa Solo tendré que volver A ver si consigo Tener un poco de folla En el En el buscaminas El otro día me metí Bueno, el otro día El mismo día Que grabé el vídeo Que grabé el último vídeo Penúltimo vídeo En realidad De hecho no sé Si sea antepenúltimo La hostia de Bueno El vídeo este recopilatorio De gilipolleces Que estuve haciendo Para no Para no apurrir mucho No sé Juego una partida Después Y gané 700 rupias Me parece De una Una barbaridad O sea Luego no gané nada Pero joder Un montón De rupias Así Ahora ya Como Ah bueno Voy a organizar Mi alforja Porque está hecha Una mierda Porque no quiero Llevarlo ahora mismo Al colgante este Maligno Y tú ¿Por qué no me vendes El último escudo? Yo jodería que me lo vendías ¿Ya? A tú Venga ya está Enchochándose Venga ¿Qué quiero esto? Tirarlo a la mierda Por ahora Las bombas Digamos que lo necesitaré Así estoy bien Más o menos ahora Listo Y ahora me tengo que volver A equipar el escudo Porque me lo desequipa El cabrón Del De la cosa esa A ver Fijaros El robot este No sé si lo habéis visto Es igual Que los que hay En Es igual Que los que había En la En las tierras inferiores Estas En el último sitio Donde estaba En el deserto De la Nairu Y quería hablar Con él A ver si me decía Algo del robot Pero no Ahora que me acuerdo No me dice nada Del robot Nada Lo siento Tú calla Ese en algún momento Lo puedes reparar Y mola un huevo El robot ese A ver Voy a buscar ya Los puñeteros tesoros Que no sé Qué hago Que no los estoy buscando ya A buscar tesoros Se ha dicho Maldita sea A ver A ver A ver Los marqué ya En el mapa ¿Verdad? Sí Madre mía Voy a alejarme un poco Porque el pájaro Está haciendo lo que quiere ¿Por qué tengo eso marcado? ¿Qué coño hay aquí? ¿Por qué está marcado tan mal? Ahí Ah Está ahí abajo La isla No la veía Bueno Está ahí No te tires Dame algo bueno El marcado de corazón O sea Esto no No me sirve para nada Si fuera de rupias Vale Pero de corazón No me interesa Joder O sea He guardado las cosas En la consigna Para luego tener que guardarlas Otra vez Ahora que lo pienso Bueno Ya lo haré Fuera de vídeo Y estoy yendo yo Muy convencido para acá Pero no sé si hay algo En realidad Isla de Ter Vale No queda nada por ahí De hecho Voy a quitar Este punto Para no confundirme Y el resto Ya son puntos de verdad Los otros dos De a tomar por culo De lejos Y así puedo pasar Por el medio del turbo Pero vamos No confío en ello No lo esquives A mi fuste Vale Vale Madre mía Están por ahí Pero bueno Este turbo me pilla Más o menos de paso Torbellino Los torbellinos Te tiran Del pelícaro Y por pelícaro Quiero decir Currupeco Porque es lo que es Madre mía Tenían que salir Los cofres En las islas más alejadas Maldita sea No podían salir En la principal ¿No? ¿Es eso el cofre Ya directamente? Creo que sí Uf En el borde Anda Si esta es la isla Del Del tonto de la tienda ¿No? Sí, míralo Oh ¿Qué es eso? No, en realidad ¿Qué es eso? No lo he visto eso antes No sabía que se podía tirar uno Oh yeah Ya tengo las cuatro Eso quiere decir corazón gratis Ya tengo Once corazones ¿Qué coño es esto? Esto no es absolutamente nada Es un puto hueco Nada más que para volver a subir A la puta mierda Yo que pensaba Que podría encontrar Alguna polleza Aquí Algún secreto No sé Pero esto A lo mejor Tiene que estar para algo A ver que hice el cartel Que no lo he leído Por curiosidad Vale Nada Sí, bueno ¿Y cómo me paso por aquí Por la noche? Si no es viniendo En tu propia tienda No, porque si no puedo Volar en cubrupeco Por las noches Tengo que venir con él Ahí, venga Acoplaros Tú a mí no me ganas Y aterrizaje perfecto Plonk Anda, miren La bomba que abrí Que abrí en otra ocasión Descubrí que había un cofre Que no podía abrir Pero ahora sí que puedo 100 rupias No me quejo No me quejo Está bien Las rupias son buenas Me gustan las rupias Y eso es todo Pues de hecho De hecho Eso es todo Así que ya Voy a parar aquí Luego, bueno Guardaré y tal No hace falta que muestre eso Todo el mundo sabe Cómo se guarda una partida Así que os dejo aquí En el siguiente vídeo Por fin voy a ir Al templo de la tierra No sé qué mierda A ver qué puedo rastrear Nada Y bueno Iré al templo este Bueno, al principio De lo que había aquí En la rayo verde de luz Porque ahí me espera La siguiente prueba Que ya me lo han dicho Bueno, ya me lo han dicho La Fai Me lo ha spameado Un montón de veces Diciendo que tengo Que ir para allá Así que es lo que haré Iré a hablar Con la vieja esta Que nos encontramos Praticamente al principio De la historia Y yo mientras Voy a recolectar Gilipolleces Para poder mejorar Los objetos Probablemente ya En el siguiente vídeo Estarán directamente mejorados No os extrañéis, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós